I am fine un video super profesional de el chispa tratando de tener un ave salvado vamos chispa te estoy viendo una lanza de pareamientos el chispa no sabe conquistar a nadie mira aquí como los zorritos se dan cariño el que no te da tu mujer se fui yo cuando dije eso no tiene cola frank como nunca lo habías visto antes aquí me encuentro buceando en medio del río amazona tenemos una con entre nuestras piernas y la anaconda se está acercando disculpen si la calidad de la cámara no es muy buena pero más que la copa está medio seguimos abajo del agua sobrevivimos a la anaconda y ahora nos encontramos con un pequeño cocodrilo de aproximadamente 17 metros y medio estamos exactamente dentro de un aviario pero después que vimos esto decidimos mirar un poco hacia arriba aquí les voy a enseñar los animales como ven nosotros nosotros también es un animalito que mejor pasan la vida en todo zoológico que son estos de acá como ven durmiendo durmiendo del tiempo pero si seguimos por atrás esta columna miren esto que flexibilidad que talento familia normal 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 vamos a entrar tenemos aquí un cuadro que mientras vas caminando va a caminar va cambiando la imagen papi es una película entera mire el el perico si se ve moviendo el perico si se va a comer pescado a las empietas se la come se lo comes se lo come no no haya comérselo hermano Me quedé sin palabras, me quedé sin palabras Oscar, se llama Oscar Los Oscars, mi hermano, yo me compré Oscar, pero eran mucho más chiquitos que ese Esos Oscars, pónganse ahí por favor, alguien que se ponga ahí de prueba O Mario, creo que te... Te lo juro, en el video se ven mucho más chiquitos, hermano Es muy violento, es violento ¿Le están matando? ¿Están empujándose o...? No, aquí ha habido violación, si se dan cuenta, tiene un pequeño tic en el finger del medio de la pierna Yo creo que se está empujando ¿La hembra no quiere? Epic anime fight, epic anime fight Lucha libre, pam 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 Apuestas en los comentarios por favor Dale, tic yo ¿Aquí? A ver, lo levanta, acércate, acércate, a ver, lo levanta Un volt, mira sin hacer nada Vamos a ver a Mario Cero volt Ana lo rompiste, serio? No, yo no lo hace nada No tienes ni los hacks, voy ¡Ah, si yo solo le voy a respirar! Yo no voy a respirar Bro ¡Ay, qué morning! Lo es el. Es que nos hagan, ¿es que me hagan? ¡Dame, señor! Como sea Tienes que venir, tocaron el marino Ahora tienes tres cantamientos, no digo Le vamos a la magma a la magma No hay nada que hacer. Nosotros teníamos pensado darle a comer a las girafas, pero dado que la cola es de más o menos 50 gente. Pero al cuadrado no se puede. Ah, por cierto, las girafas se pueden sentar. Si nunca había visto una girafa sentar. Una vez se sienta, no se puede paralizar al aeróncone como un camión. Nunca se ha parado. Fit forever. ¡Suscríbete! El Grito! Ay! Mira, mira, mira que masque! y todo esto se ha desgaziado para que no se los monos porque mirá que es justamente el momento de eso que es cheto mi madre va arriba va arriba no 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 ¡Gracias!